Si supieras que no puedo soportarte Si entendieras que mi vida ya cambió Que hay alguien a mi lado Que de ti ya me he olvidado Y que todos los rencores son pasado Si supieras como cambiaron las cosas Si entendieras que hoy he vuelto a sonreír Que mis miedos se han marchado Que de ti ya me he olvidado Y no quiero volver a estar a tu lado Ya no te amo Hoy tengo que decirte Que de ti ya me he olvidado Que de tus celos me he cansado Ya no te amo Cuando menos lo pensé Eres parte del pasado Y por si no te queda claro Ya no te amo Llegaste tarde, hoy no quiero más excusas Es a mí a quien le toca decir no Que hay alguien a mi lado Que de ti ya me he olvidado Y hoy tengo que decirte Y hoy tengo que decirte Ya no te amo Hoy tengo que decirte Que de ti ya me he olvidado Que de tus celos me he cansado Ya no te amo Ya no te amo Cuando menos lo pensé Eres parte del pasado Y por si no te queda claro Ya no te amo Ya no te amo Ya no te amo Hoy tengo que decirte Que de ti ya me he olvidado Que de tus celos me he cansado Ya no te amo Ya no te amo Cuando menos lo pensé Eres parte del pasado Y por si no te queda claro Ya no te amo Y por si no te amo Y por si no te amo Y por si no te amo